13 de enero de 1922, el líder sionista Nahum Sokolov se reunió con el presidente estadounidense Harding. Nahum Sokolov, presidente del Comité Ejecutivo del Congreso Sionista Mundial, se reunió con el presidente Warren Harding en Washington, D.C. Durante la reunión, Sokolov informó al presidente sobre las dificultades sufridas por los judíos europeos y detalló el trabajo que se estaba realizando para promover el establecimiento judío en Palestina. Harding le aseguró que el gobierno norteamericano apoya el sionismo. La reunión fue parte de la gran gira programada para que Sokolov en Estados Unidos creara conciencia sobre la causa sionista en un momento en el cual pocos judíos en Estados Unidos apoyaban la causa sionista. La gira recaudó casi 5 millones de dólares para el Fondo Nacional Judío y aumentó la conciencia general sobre el valor del sionismo para los judíos en busca de seguridad. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com. Hacerlo es muy fácil. También puedes encontrarnos como Arroba Hoy en la Historia de Israel en Instagram, Facebook, Spotify y otras plataformas digitales. Comparte este audio para que otros conozcan más acerca de Israel. Este proyecto es realizado por Filos Project. El contenido original de Hoy en la Historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.